hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos acá en el canal de memes random vamos a ver el vídeo 337 pasó lo que dije ayer que iba a pasar que mientras subía el vídeo de ayer hoy iba a estar el nuevo vídeo y bueno justamente llego de trabajar y encuentro el nuevo vídeo así que nada mejor que llegar de trabajar y ver un vídeo de memes para relajarse un poco así que ahora seguramente me pueden tosar y me muero pero no espero que no así que vamos a ver qué onda con eso hoy no va a haber presentación vamos a ir directamente a los memes que es lo que todos queremos así que empezamos nomás ponemos pantalla completa y vamos en 321 vamos y tranquilo amigo ese es el el sombrero de un lado correcta la cabeza qué carajo nani y de paso sin reaccionar y de paso sin reaccionar las vergüenzas su sierra mera tres comentarios roldan no recibí tu trabajo tienes tres de calificación y luego nosotros Raúl Díaz hola profesor mi mamá le había enseñado el justificante de que estaba internado en el hospital roldan no es pretexto generación de cristo somos la generación de crista y en otras noticias no le hicieron a pronunciar a gente bien noticiosa chicos asegúrense de nunca comprar este teclado miren A la T espacio pareja gana 60 años de dominos pizza gratis por ponerle a su hijo Dominic no cabe duda que Vegeta es un plie mi celular cayéndose no no mis audífonos esa salvándolo ahí justo son audífonos Bluetooth adiós adiós por así ¿quién vive en una piña en el fondo de de Chernobyl? ¿qué le pasó a mi bro Bob Esponja? ¿qué ha pasado? ¡eh Bob Esponja! ¿le toca a tu vieja? ¡amí! ya duérmete o te conquisto conquístame a ver conquístame a ver si puedes conquístame no mames me quedé dormida quítate de aquí niño prieto no te puedo decir come piso porque lo ves como premio ¡ahe! 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 ¡ese era mi secreto! ¡ahe! ¡tuto! ¿sabes cómo saber si es la indicada nivel otaku? ¡uh! a ver a ver a ver a ver ¡ahe! ¡uisa! ¡cuando solo había genis en mi vida! ¡ja! 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 ¿qué? ¿qué? ¿qué está dijiste? ¡ahe! ¡esa no es la indicada mía! ¡no me mereces! ¡no me mereces! ¡chau! ¡adiós! ¡ahe! ¡es carlet y o falso! ¡a ver! ¡al enterarse que estoy en una relación! ¡ja! ¡sí! ¡claro! ¡perdón, Scarlet! ¡llegaste tarde! ¡pe! ¡llegaste tarde! ¡jejeje! 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 ¡oye amigo! ¿eres veterinario? ¡sí! ¿por qué? ¿de casualidad no quieres que sea tu peta? ¡jeje! ¡jeje! ¡que carajo! ¡jeje! ¡que mujer tan vulgar! ¡que creen que somos los otros! ¡no! ¡respétame! ¡jeje! ¡jeje! ¡golosas! ¡me prometiste que jamás me dejarías! ¡mentira! ¡mentira! ¡ya déjame ser feliz! ¡con tu amigo! ¡jejeje! ¡jeje! ¡por favor! ¡jejeje! ¡vávada! ¡vávada! ¡lo peor del mundo! ¡que jo! ¡achiles! ¡no le das casa a mi compa! ¡chinga a tu madre! ¡él tiene bonitos sentimientos! ¡te pasas de verga! ¡ch** vieja! ¡s puttingje, совes de verga! ¡ dynamic民iría! ¡mama de allave no podemos ser más que amigos! me paro a hablar en la esquina con mi amigo Mi vecina ahorita hace Qué acusación más insultante Y en otras noticias noticiosas por noticias de la gente bien noticiosa A ver Se acabó muchachos, me voy a comer un asadito Se pudrió todo ¿Puedo dejar de romper las pelotas? ¡Para, para! ¡No! 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 Y AFC lanza su propia consola Y ahora es rival de PlayStation y Xbox ¿En serio? ¡Ahora rompíense! ¡Antes su ley! ¿Qué? Deja de compartir pendejadas Pero como no me llamo María Me vale Estupideces Yo me amo Yo puedo hacer todo por ti, bebé Todo, todo A ver, muérete Es verdad, a ver, ve a ver Te gustan las emociones fuertes, eh Soy feo Pero si te tomas el tiempo de conocerme Te vas a dar cuenta que también soy pendejo ¿Qué? Tú sí sabes que tu puto cerebro no funciona Mis hijos tendrán tu apellido Te amo, mi amor, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A ver, ¿cómo va a terminar? Me embarazó, me embarazó tu hermana ¿Qué? Aguanta, aguanta Malditos Mi villano favorito Mi vicio favorito Papaya de sedaje Papaya de sedaje Papaya de sedaje Se me hace que me voy a dar un paquetito Para que mi esposa se rife con unos bolillichos Tienes otras noticias noticias Para noticias, para noticias, a la gente Bien noticias, para noticias, 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 noticias Noticias, noticias, noticias A ver A ver Padre, déjame que su hija le ponga las uñas para su examen. Yo soy tu modelo. Muy bien, muy bien. ¿Por qué tanto odio? Marido, invés. Jeje. Voy a poner un alto ahora mismo. Bien, chicas. Se acercó a un buen amigo. Vente, caidano. Vente, caidano. Quienes pasando en los comentarios. Cuando yo diga pico, ustedes digan parque. Pito, come. En los comentarios son crueles, amigo. Adiós. Bolas. Era muy obvio, eh. Mirá vos. Ya volví estúpido. Bueno. La vela perfecta no existe. Uff. Buena. Mientras tanto, en el grupo, cosas que sí pasaron. Y fue culero vivirlo. A ver. La perra de mi hija está embarazada. Y quiero darla en adopción. Cuando después de andar contigo, encuentra el amor de su vida. Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer. Este es mi don. Mi maldición. Aquí, carajo. No es tan difícil de pagar la cuenta. ¿Te gustan las matemáticas, eh? Pues determina la velocidad. Y para. 2020 no para. Detectan una misteriosa señal de radio. Que proviene del... Y ahora qué. Ya, güey. Si me muero, por favor, dime que me hagan. Ahí va. Ahí va. Bien, y ese fue el video 337 de memes random buenardos como siempre. Y lo bueno es que no hubo ningún memesada. Así que terminamos todos felices y contentos. Así que genial. Y bueno, vamos a dejar el video acá. Al final no llegué a grabar el del Rewind. Algún día lo grabaré, supongo. Cuando tenga franco y pueda subir dos videos. Ahí está, ahí lo voy a subir. Así que bueno, gracias por estar ahí. Súper mega like. Suscribirse al canal. Puedes seguirme acá en mi Instagram. Y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Si es que tiene ganas YouTube. Porque a veces no te avisa nada. Pero bueno. Así que bueno, gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana con el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!